hola gente como andan seguimos en bangkok tailandia y hoy vinimos al bat in darabiham un templo que tiene un buda de 32 metros y dicen que pararse frente a él es imponente vamos a ver en nuestro quinto episodio en tailandia vinimos a visitar el bat in darabiham ubicado en pleno corazón de bangkok cerca del puente rama octavo si bien este templo no es tan visitado ni atrae tantos turistas como los templos que vimos en episodios pasados el bat harun y el bat po este templo tiene la particularidad de tener un buda enorme que dicen que intimida a quien se pare frente a él la construcción de este buda comenzó en 1867 durante el reinado del rey monkut conocido como rama cuarto y finalizó en 1927 tardando así 60 años en completarse este buda llamado luang po to o prasi ariyam etri es la figura predominante y aunque muchos desconozcan este dato es el único gran buda de pie en la capital tailandesa tiene 32 metros de alto por 10 metros de ancho y la imagen fue realizada en ladrillo y yeso y posteriormente decorada con mosaicos de vidrio italianos y oro de 24 kilates además contiene una reliquia de buda que han traído de sri lanka e 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 detrás del gran buda hay un pequeño cementerio con urnas y cajas funerarias y también entramos en una pequeña casita donde encontramos gente embalsamada y no les voy a mentir algo de impresión daba la entrada es de 40 baht por persona y realmente vale la pena conocer este templo no les llevará más de media hora y lo pueden combinar el mismo día que visiten el batarun y el batpo bueno gente ahora sí habiendo recorrido el templo y visto lo enorme que es ese buda nos vamos a comer algo y seguimos dando vueltas por las calles de Tailandia suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima